Música Muy buenos días y bienvenidos a este festival Confinarte que hoy comienza y que durante todos los fines de semana de mayo pues vamos, tenemos la oportunidad de ir pasando por él artistas de muchas disciplinas Mi felicitación a Soña Teatro por la fantástica organización del festival y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz por hacer lo posible Es un lujo para mí dar el pistoletazo de salida a este Confinarte y quiero hacerlo con un tema que es muy especial para mí Un tema que va dedicado especialmente a todos aquellos pacenses pues que han sufrido de manera muy dura esta difícil etapa todos aquellos que han perdido un ser querido todos aquellos que han pasado por la enfermedad para ellos en especial va dedicado a este tema Anhelo representa un canto a la esperanza un canto a seguir luchando a pesar del inmenso dolor Con todo mi cariño para vosotros ¡Gracias! 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 Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia del cine mudo utilizando la técnica del cine mudo que consistía en poner música en vivo y en directo como sabéis cine viene del griego y significa movimiento la técnica del cine es muy fácil consiste en proyectar imágenes estáticas a una distancia concretamente 24 imágenes en un segundo de tal manera que nos dé esa sensación de movimiento todos hemos jugado desde pequeños a hacer esto con una libreta nosotros en el colegio de las vaguadas donde doy clases hicimos esto hace unos años ¡Gracias! 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 esto es la historia que hay detrás de esta primera película y lo vamos a hacer de la siguiente Marena vamos a ir leyendo la historia pero yo voy a ir improvisando con el piano y voy poniéndolo en música de fondo a ver qué tal y lo vamos a hacer 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 en la proyección de películas mudas en la proyección de películas mudas la música se tocaba en vivo y en directo y eran acompañadas principalmente con un piano pues que improvisaba sobre las imágenes que iban apareciendo que es precisamente lo que yo acabo de hacer desde ese momento yo creo que se entendió perfectamente la importancia que la música tenía en el cine y una importancia que no se ha abandonado ya jamás y siempre han ido prácticamente dentro de la historia del cine unidos el cine con la música en los pueblos pequeños había ese piano en los pueblos o en las ciudades con más habitantes pues tenían un órgano o incluso en ocasiones especiales contrataban a una orquesta por cierto la película muda más antigua que tenemos en Extremadura es del año 1925 se llamaba Pintorescos Rincones del Parque de la Ascensión aquí en Badajoz como sabéis los autores fueron Fernando y José Garrorena que fueron los pioneros en esto del séptimo arte en nuestra región quien quiera echarle un vistazo está disponible en la Filmoteca de Extremadura y es que la verdad siempre nos ha gustado eso de inmortalizar a la naturaleza y más en esta época y en esta primavera ¿verdad? aunque no la hemos podido disfrutar debidamente pero ha llovido mucho y bueno está siendo una primavera fantástica hacemos un inciso como sabéis el 6 de agosto de 1945 sobre las 8 y cuarto de la mañana fue cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima todo quedó destruido en cientos de kilómetros a la redonda todo se de vivo murió pero justamente un año después un árbol milenario dentro de esa zona cero empezó a nacer de él brotes nuevos era el Gingo Biloba lógicamente se convirtió en un símbolo de esperanza que seamos también nosotros capaces de ver pronto esos brotes detrás de toda la destrucción que ha traído el coronavirus espero que os guste este montaje con textos técnicos de Brozas y imágenes de libros del mundo ¡Gracias! 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 Que sirva todo esto también para homenajear al jazz que celebramos su día el pasado 30 de abril y nada, que nosotros que formemos también parte de la naturaleza pues seamos ese árbol, que seamos capaces de ser nosotros quienes demos esperanza, quienes seamos brotes verdes. Bueno, como habéis visto en este montaje, el cine mudo hizo lo mismo. También añadió títulos a sus películas. Surgió así una profesión que tuvo mucho éxito en aquella época. el escritor de títulos, que era quien imaginaba, quien proyectaba esos diálogos entre los diferentes actores en el cine mudo o que pensaba que un texto podría complementar a una acción concreta. En los tiempos de ahora, pues equivaldría a lo que es un guionista, que es un papel fundamental para el éxito de cualquier película. Aparte del piano, el órgano o las orquestas, a mí me resulta muy curioso un instrumento especial, raro, que es el photoplayer. Música 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 En esta época, como podéis imaginar, los músicos tuvieron muchísimo trabajo. Pero todo acabó cuando empezó el cine sonoro. La película El cantante de jazz, en 1927, marcó el inicio del fin del cine mudo, que terminaría desapareciendo a finales de los 30. En estos momentos del coronavirus, con tanto ruido, tanto político como social, con tanta información tóxica y en muchas ocasiones hasta falta de respeto, podría ser buen momento para enmudecerlo todo y ponerle banda sonora solamente, que queden las imágenes y la música. Música 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 Si hay alguien que fue realmente el símbolo del cine mudo, fue Charles Chaplin. No podemos olvidar que aparte de actor, humorista, productor, guionista, director, fue también compositor. Voy a poner banda sonora en directo a escenas de películas de Charles Chaplin. Es una selección de música que hice hace unos meses con mis alumnos del colegio. Ellos decidieron qué música podía pegar y bueno, a ver qué os parece a vosotros. Música 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 No sabemos por qué, pero la música de las películas la verdad es que nos fascina. Es más, incluso a veces una mala interpretación es corregida por una buena música y en algunas ocasiones la música trasciende a lo que es en sí la película, cobrando más fama y más éxito que la misma película. Si cuando volvemos a ir al cine somos capaces de prestar un poco de atención o más atención a la música, seguro que somos capaces de captar mejor la emoción y el sentimiento que el director nos quiere transmitir. Llegamos ya así al final de este primer capítulo de Confinarte. Ya sabéis, nos vemos mañana o espero mañana con otro capítulo muy chulo que va a girar en torno a las musas, además de un día tan especial como es el Día de la Madre. De toda la historia del cine quizás hay un momento mágico especial para mí que se da en la película Cinema Paradiso. Es la escena final cuando Salvatore, Totó, regresa a Roma para asistir al entierro del que fue su mentor y casi como un padre, que fue Alfredo. ¿Os acordáis, verdad? Entre la multitud de objetos que le queda Alfredo de herencia a Salvatore se encuentra una película. Se trata de esas escenas románticas que no pasaron la censura de la época y que Alfredo ha montado para que Salvatore pudiera verlas todas seguidas. A ellas le he añadido yo también escenas del cine más moderno, también de esas escenas apasionadas, repletas de besos, de abrazos, con el deseo profundo de que muy pronto podamos eso, abrazarnos, acariciarnos, porque los humanos estamos hechos para eso. Buscamos la cercanía, somos seres sociables y que ojalá este confinamiento seamos capaces de dar la vuelta, convertirlo realmente en un arte que nos sirva para la vida y seamos capaces de ser mejores. Y que la música siempre, siempre nos acompañe. La música siempre seamos capaces de ser mejores. 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 Amén. 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 Amén.